Música 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 No yo lo voy a seguir a usted porque esta noche te sabe Vamos a comenzar este bello tema que se llama Que bonito es conocer a Cristo Tenemos ya 600 armas para Cristo Vamos a cantar Qué bonito es conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo La cosa que no se explica nada Qué alegría siendo yo y mi alma Nadie de este mundo No me hará gritar No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque yo soy rico Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son bonitos La venida de Cristo a este mundo Estás cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirle Que estoy listo y estoy de ser alto Qué alegría siendo yo y mi alma Nadie de este mundo No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque yo soy rico Y más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios son ricos No soy rico 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 Gracias.